Los tres acusados se enfrentan cada uno a 11 años de prisión por un delito de violación y a cinco años más por otro delito de detención ilegal. La Fiscalía mantiene que en diciembre del 2016 introdujeron a la víctima en una vivienda en Roquetas de Mar sin su consentimiento y la obligaron a realizar actos sexuales. Ella logró pedir auxilio desde el balcón y la Guardia Civil detuvo a los acusados. Las defensas piden la absolución al considerar que fue consentido y que existen pruebas que lo justifican. La víctima decía que la habían cogido entre tres desconocidos y la habían subido a un piso. Allí habían abusado de ella y luego lo que habían hecho era no dejarla salir y tuvo que estar pidiendo auxilio. Hay pruebas suficientes de que había ya registros de llamadas que justificaban que había una relación previa, o sea que eso de que no la conocían para nada. Las defensas también mantienen que el informe forense descarta la agresión sexual y ven significativo que la mujer no haya compadecido en la vista celebrada en la sección tercera de la Audiencia Provincial.